Ay, dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malito, y quien te ve no merece quita. Ay, 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 Lupita, que sí, dame cinturita, que sí, dame cinturita, que sí, dame cinturita. Ay, 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 Lupita, que sí, dame cinturita, que sí, dame cinturita, que sí, dame cinturita. Ay, 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 Lupita, que sí, dame cinturita, que sí, dame cinturita, que sí, dame cinturita, que sí, dame cinturita. Ay, ay, déjate tu frecura, mami, venga, dame cintura, pa' que se vaya la rechura, soy tu disco, torre, cogerlo en cura. Ay, sé que eres bandido, y yo más que tú que soy bandido, tú atrás de mí, con marido, dale, güey, eso suena chido. Y tú di que es que el primo es loca, ven pa' acá y abre la boca, que como tú quedan pocas, no digan a que hoy se choca. Ay, 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 ay Tinturita, tintame Tinturita Ay, ay, de los mieles Si, si, ese mismo hay El que antes produce, si, si, si Los mieles también produciendo Ese mismo me dueño a la palabra del psicópata No hay que hablar con nadie con cuero O macho, récord, eh, 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 eh